Sí quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que cuenten con 13 diputados, para invitarlos a que nunca debió pasar de pronto en los medios donde diputados y rector se enfrentan. Hoy fuimos invitados por el señor rector de la Universidad de Córdoba, la Asamblea en general, los 13 diputados. No pudo asistir uno, pero mandó excusas por problemas familiares, pero 12 diputados estamos aquí. Quiero manifestarle a la opinión pública, a todos los cordobeses, que hoy el rector nos dio una inducción del tema de la educación en el departamento. Inducción que para mí fue muy agradable, muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque llegamos a un solo acuerdo. Es el tema de la construcción de la Universidad de Córdoba en Sahagún. Aquí nunca ha habido discusión entre universidad y diputados. Nosotros también invitamos al rector, a la Asamblea, para mirar solo y exclusivamente el tema de la construcción de esta sede. Y hoy le manifestamos que estamos unidos, la Universidad de Córdoba y la Asamblea, para que este proyecto salga adelante. A partir de la reunión de hoy, diputado, ¿cuál va a ser el compromiso de la Asamblea frente a este tema y frente al tema de Córdoba transformada también? El compromiso, repito, el rector va a asistir el día miércoles, donde los invitamos a todos ustedes, por favor. Y que vayan todos los cordobeses y los que quieran participar. El rector manifestó que va a llevar sus argumentos como rector y la Asamblea, como Asamblea, para mirar este caso y así sacarlo adelante. ¿Y en qué etapa está en estos momentos la construcción de la Universidad de Córdoba? ¿En qué etapa? El inspector quedó, está con un 80% por el inspector y el constructor quedó, que lo entregaba en marzo del 2019. Es el último plazo que él pidió. Pero repito, nos vamos a empapar del tema 100%, rector de la Universidad de Córdoba y Asamblea del Departamento de Córdoba. Muchas gracias. ¿Hubo de pronto una distorsión de alguna información? Pero no ha habido ningún choque entre la Universidad de Córdoba, como decía el presidente, y la Asamblea Departamental. Y mucho menos, a título personal, el doctor Jairo Torres, con mi persona. Porque solamente nosotros lo que queremos es que este sede de la Universidad de Córdoba llegue a un feliz término. Y que culmine la obra civil. Para así de una vez solicitarle al gobierno departamental, que ya se lo hicimos de manera oficial. Y el gobierno departamental está en toda la disposición de dar la votación pertinente por intermedio de un informe que la Universidad de Córdoba le pasó a la Universidad de Córdoba, en reunirnos el próximo miércoles para debatir el tema de la sostenibilidad de la misma en el municipio de Saúl. Es un tema supremamente importante y que hoy nos ilustró el rector muy amablemente. Nosotros asistimos a esta reunión. Lo importante es dejarle claro a la opinión pública de que la regionalización de la Universidad de Córdoba, llevar las sedes a las subregiones, debe ser la prioridad y la preocupación y la ocupación de toda la institucionalidad, tanto pública como privada. Hoy la llegada de la Asamblea acá responde a eso. Hoy se clarificó, hoy se explicó los alcances de este proyecto. Se dejó claro cuál es la responsabilidad de la universidad en cuanto a que nosotros somos facilitadores, acompañantes, para que ese proyecto realmente se materialice y comience a funcionar en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. En la sostenibilidad nosotros hemos construido unos escenarios en los cuales estamos proyectando de dónde vendrían los recursos para que la sede funcione. Nosotros nos comprometemos al diseño de la oferta académica. Así que esos son los temas que nosotros acordamos. La diferencia o los desencuentros que hayamos tenido unos con otros hace parte de la dinámica propia de un escenario democrático donde hay desencuentros. Hoy se superó al diputado Restán, al igual que los otros diputados. Le dije si mis expresiones o mis comentarios afectaron, hicieron daño, yo pido disculpas, igual que ellos también. Porque aquí lo que se trata es sacar adelante un proyecto para todos los cordobeses. Ellos como diputados y nosotros como universidad. Esto aquí sale fortalecido la institucionalidad y ese es el mensaje que queremos. Nosotros no queremos dar aquí espectáculos porque desafortunadamente, y tengo que decirlo con una visión crítica, a veces en la opinión pública se genera un morbo y la gente le gusta y le agrada que hayan peleas y hayan desencuentros cuando este departamento lo que requiere es que aunemos esfuerzos para sacar adelante. Materializar esa sede es materializar un modelo de regionalización no solamente en Córdoba, en Colombia. Y eso debe ser la ocupación nuestra y nosotros aspiramos que antes de marzo ese modelo esté bien soportado. Y ese modelo de sostenimiento, digamos, las fuentes van a salir de aquí, de acá y de este lado. Así que ese es el mensaje que yo les quiero manifestar hoy. Esto es un avance importante y le mandamos un mensaje no solamente de reconciliación, sino que yo creo que este departamento merece que sus líderes y su liderazgo se encauce hacia propósitos comunes. Y ese es el ejemplo que hoy le queremos enviar a la opinión pública del departamento de Córdoba. ¿En la primera? ¿En la primera?